Si me recuerdas amor Si algún día me recuerdas Y algo me quieres contar No dudes que yo estaré Donde haya más soledad Donde nadie se entera Que te perdí de verdad No dudes ahí estaré Si me recuerdas amor Si algún día me recuerdas Y quieres saber de mí Camina y me encontrarás Entre las sombras de ayer Entre mi gran esperanza Que no ha dejado de arder En el fondo de mi sangre Búscame en ese sitio Donde tú sabes Fuera el mundo completo Para los dos Si no en aquella capilla Donde juramos Ahí delante de Dios Nunca decirnos Nunca decirnos más Adiós Búscame Búscame donde veas Las huellas Las huellas de mi llanto Donde nunca Donde nunca imaginé Donde nunca imaginé De ti De ti De ti Que no se sienten Búscame donde veas En las huellas de mi llanto Donde nunca imagines que estuve ahí Si no me encuentras no pienses que estoy ausente Es que tal vez me perdí cuando no supe más de ti Es que tal vez me perdí cuando no supe más de ti Es que tal vez me perdí cuando no supe más de ti Es que tal vez me perdí cuando no supe más de ti Es que tal vez me perdí cuando no supe más de ti